¿El pirata a quien no odia? Vas a pasar de ser un luchador bufón Luchas con cepillín Que ya basta de estar castigando la lucha libre con este tipo de gente Él puede hablar mil cosas, lo pueden seguir entrevistando Tú dices que te tengo envidia, que yo ya voy de salida, que ya estoy viejo Envidia no te puedo tener Escúchenme bien, tengo el respeto de la mayoría de todos los luchadores leyendas Tú apenas llevas uno o dos años en AAA y ya te crees que te comiste al mundo Y aquí estamos denigrando la lucha libre Te falta mucho Iguana Estoy en AAA jefe, usted ya no está ahí Yo no tengo interés por luchar con ese payaso Tal parece que el odio deportivo entre Mr. Iguana y el pirata Morgan Comienza a tomar más fuerza que nunca Pues en los últimos días la intensa guerra de declaraciones Tomó gran relevancia en las redes sociales Todo comenzó hace unas semanas cuando al enterarse que enfrentaría a Mr. Iguana El pirata Morgan comenzó a realizar diversos comentarios despectivos Sobre el personaje oriundo de Sinaloa A lo que este no dudó en responderle Cuando por fin se vieron las caras en la ciudad de Acapulco El pirata Morgan cometió un acto verdaderamente sorprendente Pues prendió fuego a la mascota de Mr. Iguana Conocida como la Yesca Naciendo así un odio deportivo entre ambos luchadores Que no tienen absolutamente nada en común Si lo vuelvo a ver se la vuelvo a quemar Porque yo estoy en contra de que hagan fraudes en la lucha libre Y sigan lucrando con la lucha libre Y bien lo dije después de lo que yo hablé Que ya basta de estar castigando la lucha libre con este tipo de gente Luchadores que no están bien preparados Artistas que se creen que estar arriba de Mr. Iguana es tan fácil Lucran con la lucha libre Entonces yo le dije a él Fuimos a luchar a Acapulco Le dije No quiero que subas tu chingadera esa Tu pelucha esa Porque yo no soy como los luchadores Que andas ahí aventándoselas Y que la cachan y se caen Dijo No, no Yo nomás la subo y la dejo en las esquinas Le dije Bueno, si la subes Te la voy a quemar Se lo advertí Y ya lo Se lo advertí, se lo hice Se la quemé Y fíjate que se dio cuenta Que se la estaba prendiendo Porque si no se llega a dar cuenta Pues ya era que se la hubiera quemado Toda bien bien Y se me alcanzó a ver Y ahí me la trató de quitar Y ahí como quiera Ahí medio Se chamuscó su payaso Esa que se llama la yesca Para el pirata Morgan El personaje de Mr. Iguana Es considerado como un payaso Alguien que denigra la lucha libre Por la peculiar forma de desenvolverse Arriba de los encordados Por lo que no es nada del agrado Para el mejor luchador del mundo Quien cuenta con una trayectoria Importante en la lucha libre No vas a pasar de ser un luchador bufón Nunca vas a ser un luchador creíble Para ser un luchador creíble Tienes que enfrentarte a grandes luchadores Como el pirata Morgan Y tienes que ganarles Mientras que para Mr. Iguana La reacción ante tal hecho Y las declaraciones por el ex integrante De los infernales Generó un par de respuestas Dando un golpe al ego luchístico muy duro Para uno de los rudos Más conocidos en la lucha libre El pirata quien no odia Vamos a recordar Pirata Morgan Vamos a recordar Sus luchas con cepillín Vamos a recordar Sus luchas Lo de escorpión dorado Van a ver mil cosas Que va a querer hacer el pirata Para tener trabajo Van a ver mil cosas Que el pirata va a querer hacer Para pasar sobre uno Y todo el mundo Lógicamente Que las viudas Y todos los fanáticos De hueso colorado Van a apoyarlo Y van a decir Es que él se quedó ciego Y él ha tenido mucha trayectoria Claro El pirata ha tenido mucha trayectoria Las mejores pasadas Como caída Y todo Yo era fanático del pirata Pero es muy diferente Ahora El pirata Morgan Es un luchador Que cuenta con más de 40 años De trayectoria Formó parte de las empresas Más importantes A nivel mundial Como el consejo mundial De lucha libre La triple A La New Japan Pro Wrestling Entre muchas otras más Es reconocido Por ser el único luchador Que se desempeña Luchando con un solo ojo Pues el otro Lo perdió En un lamentable accidente En sus inicios En la lucha libre Además Fue protagonista De una de las luchas Más sangrientas En la arena México La cual Tuvo que ser cancelada Por la impresionante Hemorragia Que presentó En ese momento Nada más Y nada menos Que aquella Donde se jugó La cabellera Ante el faraón Teniendo como resultado La victoria Para José Luis Barajas También Protagonizó Grandes rivalidades Con el vampiro canadiense Grandes enfrentamientos Con sangre chicana La fiera Pierrot Entre muchos otros más Luchadores de la época El pirata Morgan En los últimos años Ha sido presa De críticas Por la cantidad de veces En que ha perdido La cabellera Así Como la infinidad De comentarios Que ha propinado En las distintas entrevistas Sobre la otra cara De la lucha libre Por parte de Mister Iguana Es un luchador Que en los últimos años Ha tenido el reconocimiento De una gran parte Del público Por ese carisma Que tiene Y conexión Con los niños Hace un par de años Llegó a la caravana Tres veces estelar Donde ha tenido Grandes logros Como ser campeón De una de las ediciones De la copa triple manía Ser reconocido Como el enamorado De la hiedra Y en la actualidad De formar alianza Con Microman Y el niño hamburguesa Para Mister Iguana El pirata Morgan Es un luchador Que únicamente Busca encontrar Trabajo con este tipo De acontecimientos Pues asegura Es un luchador veterano El cual ya dio Sus mejores momentos En la lucha libre Hay que ser realistas Si la gente hubiera visto La gente hubiera visto El video completo De cuando me quemó La yesca La lucha Hubieran visto El rendimiento del pirata Cansado Ni se movía Pero que es lo que recuerda La gente Que me quemó la yesca Entonces Él puede hablar mil cosas Lo pueden seguir entrevistando Puede llegar ahorita Y puede retarme una lucha Pero sabemos que eso No va a pasar Porque Él no está en esta empresa Yo puedo seguir luchando Con independientes Pero esto no va a llegar A nada Al cuestionarle a ambos Sobre un posible enfrentamiento En mano a mano Cada uno respondió Ante las cámaras Del blog de la lucha Lo siguiente Y si quieres Es quitarte De lo que le dice A tu peluche ese Aquí estoy Quieres un mano a mano Cuando gustes Que es muy difícil Porque el peso Que trae él Con el peso Que traigo yo La categoría Que traigo yo Y la categoría Con el peso Por así que Sería agarrar barco Entonces Es muy difícil Que acepte una lucha Yo no tengo interés Por luchar Con ese payaso Escuchenme bien Tengo el respeto De la mayoría De todos los luchadores Leyendas Que existen en este país Y de todo México Pues el señor pirata Si quiere una lucha más Ahí va a estar Pero Estoy en triple A jefe Usted ya no está ahí Está en terreno independiente Y pues Puede seguir llamando la atención Y la gente puede seguir de su lado No queda más que esperar A donde llegará esta historia En la que un luchador consagrado Y una nueva promesa Comienzan con un odio deportivo El cual se está colocando Como una de las rivalidades Más populares Dentro del público Aficionado a la lucha libre Y usted ¿Qué opina? Deje su comentario Ya que su opinión Es la más importante Nos vemos Y nos escuchamos En la próxima emisión Del blog de la lucha Mi nombre es Seton Ortiz Hasta la próxima Más Adivminute Más Más Sinen Más Más Gracias.